Hablando de Francia, en este caso, del caso de los dos rugbyers acusados de violación, acá en Mendoza. Claro, se les otorgó la prisión domiciliaria, y con este tema, Sofía Fernández. Hola Sofía, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sofía. ¿Cómo están? Buenas noches, dice Julián y a todos en casa. Bueno, ha sido una jornada muy intensa en el polo judicial, en esta causa de los rugbyers franceses acusados de presunto abuso sexual, agravado contra una mujer, mendocina ella, que ustedes ya hemos hablado mucho de esta historia, pero ha sido una jornada muy compleja, hay muchas testimoniales que son importantes, que se están agregando en la causa, y que justamente esto permite el avance de la misma. En el día de hoy, se les otorgó la prisión domiciliaria, algo que quizás ya estaba previsto que así sucediera, pero ha llamado la atención la rapidez con que se han otorgado a estos dos jóvenes rugbyers, teniendo en cuenta o comparando con otros casos también, en donde se ha demorado aún más este beneficio de la prisión domiciliaria, pero la justicia ha entendido que cumple con los requisitos necesarios para poder obtener el mismo. Está con nosotros Natacha Romero, ella es la abogada... Romano. Romano, perdón, le cambié el apellido. Natacha Romano, para que nos cuente acerca de lo de esta jornada y lo que se viene también respecto a su defendida. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno. Sí, cuéntenos acerca de esta jornada. ¿Ustedes esperaban también que les otorgaran tan rápido la prisión domiciliaria? Sí, lo esperábamos, era algo esperado siempre y cuando se cumplieran con los requisitos, tal cual lo mencionás. En el día de ayer se realizó la pericia de rigor, nos permitieron que esté presente nuestro perito propuesto, eso nos dio tranquilidad, que todo sea ajustado a derecho, y las garantías y las imposiciones que hoy también nos notificaron le trasladó también tranquilidad a nuestra cliente, la cual fue notificada por nuestro intermedio a los fines de no exponerla, que no tenga que ir a la fiscalía a notificarse. Lo importante en todo esto, ¿cómo se encuentra ella en el estado de salud? Bien, en el día de hoy tiene un estado bastante mejorable, ayer estuvo internada cuatro horas, le dieron el alta en las horas de la noche, sufrió una nueva descompensación, pero el hospital la pudo estabilizar básicamente de forma inmediata, colocándole suero, así que en el día de hoy ha tenido diferentes estudios, pero de forma ambulatoria. Bien, decíamos que han sido días agitados en el polo judicial con esta causa, porque han habido varias testimoniales que son importantes para la causa, en la investigación para ambas partes, tanto para la defensa como para la querella. Sí, hoy fue una jornada súper extensa, justo también se junta con la notificación de la prisión domiciliaria, era una importante clave para nosotros en el día de la fecha, sacamos un balance totalmente, un resultado fructífero para nuestra parte, fue muy concreto y muy clara, el testimonio que pudimos recibir hoy. Mañana también se esperan testimoniales importantes. Sí, mañana tenemos dos testimoniales, de la médica forense que intervino el día de los hechos y de la progenitora de la víctima. Con respecto a todo, cómo se está llevando el proceso, cómo ustedes se lo están evaluando, analizando, teniendo en cuenta que va avanzando rápido. Es una realidad que va avanzando rápido, tenemos que tener en cuenta quiénes son los imputados, el idioma que manejan, y de ninguna forma, ya lo había adelantado la semana anterior, no me iba a oponer bajo ningún punto de vista, siempre y cuando se garanticen los recaudos. Así que el proceso es muy justo, estamos muy conformes con cómo están llevando el procedimiento. Las garantías son las que ya conocieron hoy, incluso por la prensa del mismo ministerio, con Ahumada, con el comunicado que sacó, garantizan a la víctima poder llevar esto en paz y tal vez darle un poco de tranquilidad a su salud mental. La orden de captura internacional va a continuar vigente, el secuestro de la documentación de los pasaportes también, incluso, por lo menos el día de hoy nos dijeron que el secuestro de los teléfonos celulares también, por lo tanto, con las tovilleras de estilo, debemos hacer hincapié y recordar que dos continúan en su condición de detenidos. Nada más lo que diferencia acá es la modalidad de dónde se van a encontrar alojados, si en un penal, como esperaban por ahí alguna parte de la sociedad, en San Felipe, por ejemplo, o en el domicilio. Si la pericia ayer les da la certeza de que no hay riesgo en la investigación, estamos de acuerdo. ¿Están esperando que ellos declaren? No, por ahora. Y con respecto al testimonio de hoy, que fue una amiga de la denunciante, sabemos que hay muchas cosas que no se pueden contar, pero dentro de lo que se puede mencionar... Es lo que te mencioné recién. Fue muy clara y muy concreta y aportó mucha prueba a esta causa. Por supuesto, fructífero para la parte de la querida. Bien, no sé si tienen alguna consulta para la doctora. No, el tema del... ¿Sabés qué me había quedado pensando, Sofí? Sobre el tema del conductor, que también, ¿no? Del Cabify, que en esa noche la llevó, y lo que había trascendido que le había dicho. Si ella tiene algo con respecto a esa declaración. Bueno, con respecto a la declaración del día de ayer de este chofer de la aplicación de traslado que llevó a la denunciante hasta su vivienda después del hotel, que al menos lo que dijo después de la audiencia, dijo que él no había visto nada extraño, que fue un viaje normal. Bien, por supuesto nos han solicitado preservar el contenido de esta prueba que estamos rindiendo. Yo no escuché las declaraciones directas que han circulado de este chofer. Sí, estuve, por supuesto, presente en la audiencia. Y entiendo que ahí la defensa ha querido manipular, no en la audiencia, sino en los medios, los dichos de este señor, que fueron desde ya muy escuetos. ¿Por qué manipular, Sofí? Muchísimas gracias, doctora. Sabemos que ha tenido una jornada... Bueno, la última que le consulto, ¿por qué usted ha considerado que están manipulando en este sentido lo que acaba de mencionar? Porque me lo consultaron, si bien, insisto, no escuché las declaraciones de este hombre fuera de la fiscalía, así estuve en la audiencia, me lo han preguntado anteriormente, más temprano en otros medios, entiendo que están manipulando la declaración, haciendo creer que este hombre habría hasta incluso identificado a cierta persona o no habría visto tales lesiones. No es lo que sucedió en la audiencia testimonial. Es justamente lo contrario. Pero no puedo dar detalles... Bueno, ponen duda a todo lo que se dijo ayer, entonces. ...para preservar pruebas. Claro, es como que... O sea, lo que se dijo ayer, entonces no habría sido tal de acuerdo a lo que usted ha presenciado en la audiencia. Dentro de la sala de audiencia. Exactamente, los que presenciamos todos, la fiscal, la secretaria, la defensa y la quereza. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora. No, por favor, a ustedes. Muchas gracias. Bien, ahí escuchamos entonces a la doctora Natacha Romano, quien daba detalles acerca de esta jornada, de lo que se viene, una jornada intensa por todo lo que había sucedido en el día de hoy. Y por otro lado, estuvimos esta tarde cuando... Estás en el 7.